Hola, yo soy Zeta, más conocido como C, y hoy les traigo nuevos objetos para tu avatar de Roblox totalmente gratis. Si te gustan este tipo de videos, te pido por favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like, que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, empecemos. Para recordarles que estos objetos solamente van a estar gratis hasta que se acabe la cantidad que están regalando. Después de eso, valdrán Robux. El primer objeto que traigo es este pelo marrón. Luego traigo esta corona. Luego traigo este mochila de Halloween. Luego traigo esta cabeza de Ben 10 clásica. Luego traigo estos hombres palo. Luego traigo esta espada de cartucho. Y por último traigo estas gafas de abuelo. Para conseguir este pelo marrón tenemos que meternos a la experiencia de recoge peluches para UGC. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC nos pide la cantidad de 245 mil peluches. También otro pelo que aún puedes conseguir, así que lo único que tienes que hacer en este juego es agarrar todos los peluches que sean posibles. Agarra todos los que puedas. Y cuando completes la cantidad que te pide, lo único que tienes que hacer es venir aquí y darle en comprar. Y así lo conseguirás totalmente gratis para tu avatar de Roblox. Para conseguir esta corona tenemos que meternos a la experiencia de Colect por UGC. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC te pide la cantidad de 15 mil monedas. Así que lo único que tienes que hacer es empezar a recolectar monedas en todo el mapa para así poder llegar a la cantidad que te pide. Si quieres esta corona, ven rápido y consigue este objeto UGC antes que otros te ganen. Para conseguir esta mochila de Halloween tenemos que meternos a la experiencia de Free UGC Trampas vs Corredores. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC te pide obtener 25 victorias de corredor, obtener 75 eliminaciones de trampas, juega el juego durante 60 minutos en total, reclama 5 veces recompensas diarias y recoge 500 calabazas. De esta manera vas a poder conseguir este objeto UGC para tu avatar de Roblox, así que te da suerte si quieres conseguir este objeto. Para conseguir esta cabeza de Ben 10 tenemos que meternos a la experiencia de Ben 10, hora de ser superhéroe. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC nos dice que tenemos que pelear en la arena Null Voids y ganar 750 puntos. Cada punto significa que mates a uno, o sea que tienes que matar en total 750 veces. Entonces vamos acá al Null Void que está justamente entrando, la arena Bull Null Void y aquí podemos jugar y matar. Recuerda que mientras más mates, mientras más avances vas a ir desbloqueando nuevos personajes. Una vez dentro lo único que tienes que hacer es picarle aquí y aquí vas eligiendo tu personaje que vas desbloqueando. Lo eliges y te metes aquí en este rayo para luego una vez que estés aquí puedas pelear con los demás y atacarlos. Si logras matarlos de esta manera, o intentas matarlos, vas a poder conseguir más puntos y tal vez más personajes. Así que te da suerte si quieres conseguir este objeto UGC. Para conseguir este hombre de palo tenemos que meternos a la experiencia de Stickman TD Beta. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC te dice Juega por 60 minutos, drop en Magic City Map, win, drop en Magic Desert Map, win y drop en Devil Forest Map. Así que lo que tenemos que hacer en esto es jugar muchas partidas en cada uno de los mapas y poder conseguir los drops que acá mismo te está mostrando lo que tienes que conseguir. Por ejemplo, nosotros tenemos el negro, tenemos que conseguir el amarillo, el rojo y el azul. Ven jugando, junta monedas suficientes, acá está el desierto de muerte, acá está la ciudad mágica y aquí está el bosque de este bosque que está aquí. Así que juégalo, junta los personajes y así consigue este objeto UGC para tu avatar de Roblox. Para conseguir esta espada de cartucho tenemos que meternos a la experiencia de Free UGC Rustic. Bueno, este juego de comida. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC lo conseguiremos en la ruleta. Así que lo que tenemos que hacer aquí es girar la ruleta y si tenemos muchísima suerte, tocará este objeto UGC. Te deseo mucha suerte si crees que puedes conseguirlo. Ven, inténtalo, girar la ruleta a ver si puedes obtener esta espada que está muy bonita para tu avatar de Roblox. Ah, mira, lo conseguí. Y acabo de conseguir la espada sin esfuerzo. A la primera. Mira, bueno, así se consigue esto. La verdad, he tenido muchísima suerte y bueno, si quieres conseguirlo, ven, inténtalo y juega este juego. Para conseguir estas gafas de abuelo tenemos que meternos a la experiencia de UPD Salva a la abuela del IRS. Una vez dentro de la experiencia, primero para que tengas todas las opciones, recuerda venir directamente a tu casa. Porque cuando vengas a tu casa ya podrás obtener todas las opciones para UGC. Una vez que entres, salta a la cinemática, no es necesario que lo mires y aquí te va a salir todo esto. Acá dice evento UGC limitado y este abuelo te dice lo que tienes que hacer. Completa todas las 5 misiones para reclamar esto en tiempo limitado. Gran premio, acá están las gafas. Primero tienes que contratar a 45 personas, luego tienes que ganar 2 millones de dinero y por último dice que tienes que ganar 55 mil seguidores. Luego dice que atrapa 45 fantasmas vagando por el mapa que están aquí. Haz mil NFTs y revir 3 veces. Y así vas a poder reclamar este objeto UGC. Bueno, acá dice que son 5 misiones. Completa todas las 5 misiones para reclamarlo. Así que te deseo suerte si quieres conseguir este objeto UGC. Entonces dime que es lo que piensas, que es lo que opinas. Te han gustado estos objetos gratis para tu avatar de Roblox. Y así te pido a favor que me brinde este apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like. Que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, yo me despido. Yo soy Z, más conocido como C. Y nos veremos en un próximo video. Los quiero mucho.